Las inscripciones siguen abiertas en la Escuela Provincial de Teatro Tito Guerra con todas las carreras y todas las posibilidades que ofrece la escuela para niños de 6 a 12 años, formación temprana en teatro, dos días a la semana y dos días a la tarde y un día a la mañana, para los chicos que no pueden a la mañana y que van a la escuela a la mañana y para los chicos que van a la escuela a la tarde y también para los adolescentes, paralelo a la escuela secundaria, para adolescentes de 13 a 17 años, la tecnicatura en teatro, y después también tenemos una tecnicatura superior en teatro para aquellos que ya han terminado en la secundaria y quieren iniciar una carrera, una formación artística más seria en teatro. También le informamos a todos los interesados en realizar una experiencia en la disciplina teatral que hay un taller de teatro para adultos, muchas veces los padres van a inscribirlo a los hijos y se terminan inscribiendo también los padres, y taller de teatro de títeres y también de expresión corporal. La dirección de la escuela es Puente Urquiza, esquina Puente Otero.